¡Hola! ¿Qué tal? Pues miren este bonito paquete que tengo aquí puede llegar hasta su cocina, vean nada más que hermoso para poder cocinar distintos platillos, tengo aquí diferentes tamaños de verdad que te va a encantar, todo aquí está compuesto de nuestros artículos de vida sana, entonces puede llegar hasta la puerta de tu casa, los envíos son a todo Estados Unidos y también hay sistema de pagos, diferente tipo de pagos también y vamos viendo qué es lo que hay aquí, está para empezar aquí nuestra cacerola de vida sana, esta es de 12 cuartos, distintos tamaños, este es un calderito de 7 cuartos, es altito, esta es así como para un guiso, es de 8 cuartos, totalmente todas diferentes, también tenemos el sarténcito de 3 cuartos verdad, y tenemos aquí el poro para darle brillo a nuestras ollas, tenemos también la cafetera para café expreso, los dos termos y esta de 4 cuartos que también está aquí y el sartén de 9 pulgadas, todo esto es de nuestra bonita colección vida sana y también aquí está incluida nuestra licuadora, pues si ya vamos a tener unas ollas y cacerolas, claro que necesitamos nuestra licuadora para moler las salsitas, para moler los guisos, entonces aquí están todas estas bonitas ollas que tienen un valor de casi $2,400 dólares, sin embargo ahorita por este periodo número 2 que vence el 24 de febrero, tú te lo vas a poder llevar por solo $1,275,68, $1,275,68, para que lo apartes puedes dar un depósito de $318,92 y después 8 pagos de $119,59, mi número es 901-281-899, y puedo ayudarte para que este bonito paquete llegue hasta la puerta de tu casa, envíos a todos Estados Unidos, aceptamos diferentes tipos de pago, además que por la compra de este bonito paquete, tengo el sarténcito de 3 cuartos que les voy a dar totalmente gratis de mi parte por la compra del paquete, si ustedes quieren modificar el regalo, yo les ofrezco opciones que aplican, para poderse llevar un regalo diferente si es que no quieren este, de verdad que para mí sería un placer poderte ayudar con toda esta belleza que tú estás mirando aquí, llámame, soy Jazmín, y mi número es nuevamente 901-281-8998, estaré encantada de poder ayudarte, nos vemos en el próximo video.